¡Qué alegría tan infinita nos han dado! Sí, la verdad que estamos muy contentos. Un trabajo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo y bueno, esto también es por Colombia. Y bueno, estamos muy ilusionados con la final. ¿Qué rumbita tenías ahí en ese en vivo? ¿Nos tenías acá todos saltando igual? Sí, hay que celebrar, hay que celebrar estos momentos tan lindos que estamos viviendo. sabemos que hace mucho tiempo no nos he llegado hasta esta distancia y bueno, vamos a trabajar para en la final dar lo mejor de nosotros Qué momento tan bravo en el que entraste, ¿no? Sí, es difícil entrar a ese minuto, pero bueno, siempre trato de dar lo mejor de mí por la selección así sean cinco minutos, diez, lo que sea, siempre entro a dejar lo mejor de mí y bueno, eso lo haré siempre Va a ser un partido difícil, jugamos contra los que son los campeones actuales y bueno, trataremos de preparar el partido de la mejor manera para estar a la altura y poder llevarnos la copa Felicitaciones Luis Gracias A ver yo, venga papá, venga, venga, felicitaciones Gracias papá Qué partidazo jugó Muchas gracias hermano Qué alegría nos han dado a todos los colombianos Bueno, yo creo que era algo que estábamos buscando hace rato, por ahí se nos está dando y muy contentos Empezaron a abrazar todos a James, ¿no? Qué alegría, cuando pita el árbitro ustedes salen todos a celebrar Sí, porque sabemos lo que hemos hecho para llegar hasta aquí No ha sido fácil, nadie nos ha regalado nada Y es bonito celebrar de esta manera ¿Cómo la ve para el domingo? Como todos los partidos El campeón del mundo, ¿sería espectacular ustedes bajar del trono al actual campeón? Esa es la idea, vamos a darle fuerte Yo creo que están felices como lo estamos también aquí, todos aquí dentro Estamos felices por eso y bueno, ya pensando en el partido dentro de cuatro días ¿Sabes qué bonito cuando se acabó el partido y se les salen las lágrimas a todos? Te van a abrazar, Juanfer, Borré, Lucho Sí, son gente que yo conozco hace ya mucho tiempo Saben por lo que hemos pasado, saben por lo que yo he pasado Así que, bueno, estoy feliz por eso Fue algo único Cuando vi a mi hija llorar, pues ya sabe lo que se siente Y bueno, feliz por eso Como terminó el partido frente a España, dijiste lo más serio comienza en junio Estamos en la final, James Sí, estamos en esa gran final que todos habíamos soñado Pero yo creo que va a ser un partido lindo el domingo Gracias por esa alegría que nos han dado Gracias, gracias Todo el mundo ha llorado aquí, esto es una felicidad enorme Imagínate cómo puede estar el país Sí, 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 yo sé que el país está muy conmovido, muy emocionado Con la fe desde el primer instante en que llegamos a la Copa La verdad que les agradezco mucho a toda esa gente colombiana que se lo merece mucho Y bueno, nosotros estamos muy felices también y orgullosos por obtener una final Por llegar allá a eso tanto anhelado que siempre habíamos querido Entonces estamos muy orgullosos de los compañeros, del cuerpo técnico De cada uno de los que hacen parte de esta familia Entonces vamos a darlo todo para conseguirla ¿Te imaginabas esto en tu vida? ¿Te imaginabas esto en tu vida? Final de Copa América Estando ahora con tus compañeros que fueron tus ídolos ¿Tú tenías esto en tu cabeza en algún momento? Siempre sueño en grande Siempre quería esto Pero bueno, una vez se nos dimensiona lo que le pasa Y obviamente también digamos que rápido Y hoy en día jugando con esos compañeros que en algún día los vi en la televisión A mí la verdad que me llena mucho de orgullo Sentir que he hecho las cosas bien Sentir que estoy consiguiendo el sueño La verdad que estoy muy contento y feliz por eso Y dedicarle mucho el triunfo a la familia que están siempre ahí A la gente de Colombia que está muy contento Obviamente nos dieron otra vez ese apoyo incondicional Que es importante para lo que nos estamos jugando Bueno, obviamente orgullosos, felices por ese triunfo Por pasar una final después de tanto tiempo Creo que merecido y bueno, nada, enfrentar de la mejor manera esto Santi, usted es uno de la generación anterior Junto con James, con David, con Camilo ¿Qué se hablaron ahora en el camerino? Nada, bueno, obviamente lágrimas de alegría Tantos años buscando llegar a una final, poder conseguir un triunfo para Colombia Sabemos que no va a ser nada fácil Que enfrentamos a un rival complicado que ha ganado bastantes cosas en su historia Pero nosotros estamos enfocados en nuestro juego, en nuestro estilo de juego Y esperamos poder conseguir ese triunfo En el momento tan bravo en el que entraste y que te va a tocar darle una mano a la selección ¿Cómo está Dani primero? Y pues, ¿estás preparado para ese reto obviamente? Bueno, sí, obviamente preparados Creo que aquí todos los que estamos en las selecciones Porque estamos preparados para entrar en cualquier momento y ayudar al equipo Hoy entrar era bastante difícil y con un hombre menos Había que estar por ahí un poco fuerte defensivamente Creo que se consiguió eso Tuvimos más chances claras de marcar gol Y bueno, se consigue ese triunfo Obviamente, triste es por Dani Porque sabemos que es una pieza fundamental del equipo Que le ha aportado mucho Y bueno, aquí ante las cámaras pues Dedicarle este triunfo también a él Bueno, nada, era aguantar Sabemos que Uruguay es un equipo fuerte Defensiva y ofensivamente Que iban a intentar pues dar lo mejor de ellos Para conseguir el empate y ganarnos Creo que se trataba solo de nosotros De seguir con ese plan de juego Que a pesar de que teníamos uno menos Que teníamos uno menos Pues era defender al máximo No dar una pelota por perdida Y bueno, al final se consigue ese objetivo Bueno, un rival complicado, difícil Históricamente creo que todos lo conocemos Pero nada, nosotros con la misma humildad Y con ese estilo de juego que nos caracteriza Pues saldremos a jugar ese partido Y pudieron hablar internamente Con algún colega uruguayo Lastimosamente pasaron hechos lamentables Con los familiares Pero que pudieron hablar de pronto Con alguno de ellos Bueno, por ahí ya hablamos con ellos Obviamente triste porque sabemos que Que así como les pasa a ellos Nos puede haber pasado a nosotros Las familias están ahí con Bueno, con hijos Padres, madres Situación complicada Que bueno, que al final Pues es triste que pase eso En los estadios Bueno, sí, obviamente Como lo dije Si estamos aquí Es porque estamos preparados Para ese reto En cualquier momento Que nos toque estar al 100 Creo que ya lo dije por ahí Que entrar para un partido Así es difícil Cuando de pronto No tienes ese ritmo de juego O ese ritmo de competencia De jugar muy seguido Te cuesta un poquito más Pero estamos aquí preparados Para lo que se nos venga Bueno, sí, obviamente Saludos a todos los fans de Cincinnati Un paso bastante bueno Mío por allí Con mucha alegría Y bueno, dándoles saludo nuevamente Y nada Vinimos por esto Vinimos a conseguir ese objetivo Y esperemos que nos dé Santi, gracias por esta alegría, papá Dale, muchas gracias a ustedes ¡Gracias!